El transporte celular es el mecanismo de intercambio a través de la membrana celular, es decir, que entran los materiales necesarios para la nutrición de la célula y salen los productos de desecho y secreciones celulares. Este transporte puede ser pasivo o activo, dependiendo de la energía que se necesite. El transporte activo requiere por parte de la célula un gasto de energía que usualmente se da en la forma de consumo de ATP. Es transporte pasivo cuando la energía no es requerida para que la sustancia cruce la membrana celular, sino que depende de la energía cinética de las partículas de la materia. La membrana celular es la que tiene una gran labor para este proceso, ya que controla la entrada y la salida de los diferentes materiales en la célula, lo que permite que obtenga los nutrientes necesarios para su funcionamiento. Dentro de la célula se llevan a cabo diversas actividades metabólicas, como los azúcares que se rompen para liberar energía, o la síntesis de proteínas a partir de materiales de desecho. Por medio del intercambio de materiales con el ambiente, la célula obtiene sus nutrientes, elimina sus desechos, y en esta forma puede seguir funcionando. Más información www.más 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 información www www.más información www www